¿Qué es lo que mi gente? Señores, el domingo pasado yo estuve en el play donde estaba jugando el equipo de Igualada y el equipo de los rumberos tenían que jugar lo que son un 3-2 tenían que jugar tres partidos donde yo en el primer partido no pude estar porque estaba jugando en otros sitios y después que yo terminé de jugar yo arranco y cojo de donde yo estoy hasta donde está jugando el equipo de Igualada y el equipo de rumberos más o menos 40 minutos, 45 minutos en coche entonces yo agarro, salgo de jugar voy para allá para el equipo de los rumberos a ver ese juego que iba a estar interesante y aparte tenía que llevar un amigo que iba a jugar allí con ellos con el equipo de los rumberos y yo llegué ya cuando estaba el segundo juego empezado el primer juego le ganó el equipo de los rumberos 21 carreras a 2 le ganó el equipo de los rumberos al equipo de Igualada o sea que ahí el equipo de los rumberos batió muchísimo 21 carreras a 2 el equipo de Igualada no batió ok el equipo de los rumberos estaba full de todo empezó el primer juego tenían muchos ánimos ustedes saben que el primer juego y segundo y tercero no es lo mismo los muchachos están descansados empiezan con mucha energía y bueno el equipo de los rumberos resolvió en el primer juego como siempre luego cuando empezaron a jugar el segundo juego ya el equipo de los rumberos parece que se cayó estaban los muchachos más calmados más relajados y claro eso le ha pasado varias veces al equipo de los rumberos que ganan el primer juego y en el segundo juego juegan sin ganas juegan desanimados cada quien está por aquí cada quien está por allá pero bueno ese no es el caso donde el equipo de los rumberos pierde el segundo juego Igualada le ganó nueve carreras a tres o sea que el equipo de los rumberos solo dio tres carreras en ese juego cuando en el juego de antes hubiera dado 21 solo pudo dar tres carreras en el segundo juego Igualada dio nueve carreras tampoco son muchas en el softball nueve carreras no es mucho claro el equipo de los rumberos perdió nueve carreras por tres en el segundo juego pero el equipo de los rumberos no sé tienen un problema que parece que después del primer juego no se entregan al cien por cien a jugar en equipos parece que están más cansados bajan la guardia hay veces que se pone uno por allá otro por aquí ustedes saben que es importante en un equipo estar unidos y estar goceándole al otro equipo porque eso es presión el equipo se siente más presionado y puede cometer fallos cosa que el equipo de los rumberos ya estaba un poco más bajo y no 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 hace eso los demás equipos si están metiéndole hay picante que es cierto para que los para que los jugadores bajen y estén colocados entonces el equipo de los rumberos en el tercer juego yo estaba ahí presente desde cero desde la primera entrada yo estuve grabando lo que es el partido y grabé el partido entero está en nuestro canal de youtube empezaron muy flojos solo estaban dando fly el equipo de igualada estaba respondiendo bien tenía muchas ganas de ganar y el equipo de los rumberos estaba más bajo porque es lo que le estaba explicando siempre siempre le ha pasado un problema al equipo de los rumberos no sé qué le pasa porque cuando ellos ven que ellos están ganando el primer juego lo ganan encima dan knockout el primer juego o super knockout parece que bajan la guardia y luego le ganan dos juegos repetidos el equipo contrario cosas que el equipo de igualada le ganó el tercer juego 14 carreras a 2 señores 14 carreras a 2 o sea que el equipo de los rumberos en dos juegos solo pudo dar 5 carreras el tercer juego yo estuve presente y lo único que hacían era tal fly out fly out no respondieron bien bueno eso es parte del juego creo yo de que salgan las cosas mal ya el equipo de los rumberos le ha salido varias veces como este domingo que le salen mal los bateadores no responden no batean de hits solo que batean de fly y todo out he escuchado que muchos equipos de lo de aquí están hablando diciendo de que el equipo de los rumberos se asusta cuando ve que ya están llegando a la final para pasar a la final los rumberos se asustan bueno el equipo de los rumberos tiene que quedarse tranquilo tiene que coger lo que digan los equipos si el equipo si los equipos contrario dicen que el equipo de los rumberos se asustan los rumberos están en su derecho quedarse callado porque ya ha pasado varias veces de que el equipo de los rumberos tiene que jugar un 3-2 y pasa lo mismo dan knockout o super knockout en el primer juego y segundo y tercer juego lo pierden pero sin batear nada y sin dar carreras entonces el equipo de los rumberos está en su derecho de quedarse callado en contra de lo que le digan los demás equipos porque en realidad están como dando a demostrar que sí que se asusta que en mi caso yo pienso que no se asustan en mi caso yo pienso que ellos tienen un problema que lo tienen que arreglar cuando estén jugando tienen que unirse más tienen que vocear al equipo contrario para que se metan en presión y ellos lo que hacen es que cada quien está como por su lado están desanimados y no sé por qué si todo está jugando un pase a la final o donde sea una semifinal tú estás jugando entre dos ganaste primer juego lo más normal es que ustedes jueguen con muchas más ganas el segundo juego y si pierden el segundo juego el tercer juego con más ganas todavía y es lo que falta en el equipo de los rumberos que tienen que jugar con muchas más ganas con hambre de jugar y no dejarse coger abajo y siempre estar unidos y claro es lo que pasa que el equipo de los rumberos parece que se baja no sé por qué el manager del equipo de los rumberos es Batista y yo creo que Batista ha hecho un buen trabajo dirigiéndolos a ellos y han llegado muy lejos yo los felicito por eso por el gran trabajo que él hizo pero en realidad los rumberos tienen algo que arreglar unirse jugar unidos y no dejarse tirar por el suelo porque si no siempre va a pasar lo mismo los equipos estarán en contra de ello aparte de que los equipos de aquí tienen algo en contra de los rumberos el equipo de los rumberos es un equipo alegre un equipo unido yo todavía aquí no he visto un equipo como el de los rumberos porque el equipo de los rumberos es una familia el equipo de los rumberos pierde gana siempre están celebrando entonces no sé si es por eso que nace eso de los equipos que siempre le están tirando al equipo de los rumberos y aparte de eso que es un equipo duro un equipo competitivo tiene muchos jugadores buenos jugadores que batean pila y yo creo que a través de eso por eso es que le tiran al equipo de los rumberos yo no he visto un equipo como el de los rumberos el equipo de los rumberos pierde igual se va a disfrutar en familia siempre están unidos y aquí en Barcelona no hay un equipo que estén más unidos que el equipo de los rumberos por eso yo creo que le tiran tanto al equipo de los rumberos cuando hacen una actividad el equipo de los rumberos es el que llenan los campos en realidad y real sí pero a lo mejor por eso le tiran y aparte tienen que quedarse callados ahora en estos momentos porque si cualquier equipo que diga que el equipo de los rumberos se asustan el equipo de los rumberos tienen que quedarse callados ¿por qué? porque ha pasado varias veces lo que pasó ahora que ganan el primer juego y el segundo y el tercero lo pierden pero sin batear no batean nada como muchos dan 4 o 5 carreras en dos juegos y entonces le toca quedarse callado señores le toca quedarse callado calladito prepararse para el siguiente evento que empezará no sé cuándo que empieza si es en septiembre o no sé cuándo esperemos que empiece pronto este domingo que viene ahora tienen que jugar el equipo de de los cardenales con el equipo de los huracanes son dos equipos muy fuertes yo le deseo lo mejor a cualquiera que gane porque esto se trata de jugar divertirse hacer familia y pasarla bien este domingo va a haber un problemita con esos equipos que van a a pelear fuerte y yo espero que todos los equipos que jueguen que jueguen sano se unan y que la pasen bien pero el equipo de los rumberos yo le deseo que se preparen bien para el próximo torneo señores ya que el equipo fue de los rumberos muy duro lo único que le hace falta es unirse jugar unidos si tú perdiste el primer juego tranquilo vamos a ganar todos unidos goceando el equipo contrario para que se metan en presión así saben ellos todos saben señores esta camiseta que tengo aquí a mi lado miro te la ven bien bonita esta es la primera camiseta que el software latino colaboró con el equipo de los activos de los ríos de la provincia de Bauruco esta es la primera camiseta que el software latino colaboró esta es la primera de muchas porque como ustedes saben el software latino es una página que en realidad vino a apoyar el deporte entonces esta es la primera así luce el equipo de los activos con su camiseta nueva si tú quieres que tu equipo esté bien bonito con una camiseta por ejemplo con el logo de software latino detrás una página que ya está bastante conocida ya ustedes saben lo que tienen que hacer suscribirse al canal activar las notificaciones comentar y pronto puede ser que nosotros estaremos colaborando con cualquier otro equipo ya sea un equipo de Barcelona sea un equipo de Dominicana sea un equipo de Panamá sea un equipo de Cuba de donde sea software latino va a apoyar a todos los seguidores que tiene la página y a quien sea software latino le va a colaborar no sabemos cuándo pero pronto será entonces así que manténgase activo activen la campana la campanita de notificaciones para que no se pierdan nuestro contenido siempre manténgate apoyando dándole like comentando y compartiendo los videos para que ustedes puedan jugar con el logo de software latino detrás ya que ustedes saben que la página de software latino es una página que está muy conocida entonces así señores que yo le mando un saludo muy grande al equipo de los rumberos y les deseo que se unan y que hagan las cosas bien para que puedan llegar lejos ya que es un equipo competitivo aparte que todos los equipos que hay aquí en Barcelona están muy competitivos todos ahora mismo casi no hay equipo que esté por debajo si hay dos o tres pero no pero demasiado equipo son como 16 equipos y todito están duro bateando aquí el que no batea se quedó así señores que un abrazo y bendiciones nos vemos en el próximo video en el próximo video ¡Gracias!